Hoy platicaremos de un virus que anda suelto en prisión y que misteriosamente le está pegando a todos los corruptos que están entambando. Primero vimos a Rosario Robles, quien ya se quedó sin dinero, que ya no tenía para pagar los abogados y todo este circo. Y después de ella siguió Juan Collado, quien misteriosamente empezó a tener problemas de salud y quien también ahora resulta que también se está quedando sin dinero. Hoy veremos en este video como Yadira Carrillo se estremece, dice que ya no tiene para sobrevivir, ya no tiene para alimentar los 50 perritos de la calle que adoptó desde hace dos años. ¡Ande caramba! Veremos como en este video Yadira Carrillo debería de estar en el bote, como la señora esta bribona seguramente se ha beneficiado a manos llenas de dinero mal habido. ¿Cuáles son las diversas posturas que se han generado sobre este tema? Todo eso junto con nuestra espinosa conclusión, aquí lo veremos. Bienvenidos a Nopal Times, somos Caro García y Saúl Soltero y hoy te presentamos Se estremece Yadira Carrillo y Juan Collado. Se les acabó el dinero y no saben cómo sobrevivir. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Yadira Carrillo se sincera sobre otra difícil situación que está enfrentando en estos días. La actriz que anteriormente ha dado detalles de la situación por la que atraviesa, reveló que existe otro aspecto que estos días la mantiene preocupada, pues en medio de esta serie de acontecimientos no ha sido fácil para ella atender a las decenas de perritos que decidió adoptar desde hace un par de años. Sin embargo, no quita el dedo del renglón haciendo todo lo posible por brindar cariño a los animales y cumplir con esta labor que tanto la gratifica. Yo tengo ahorita 50 perros de la calle desde hace dos años y ahorita me está costando mucho trabajo la manutención de todos ellos porque no tienes dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos. Fue así como la actriz ahondó en sus palabras para contar por qué no ha sido fácil solventar este asunto, aunque eso no ha sido impedimento para dar seguimiento a cada uno de sus compromisos. Yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes, de lo que te da tu esposo para la casa. Yo tengo perritos en la casa y mi veterinario ve a estos perritos de la calle y los tenemos a todos perfectos. Ahora tengo seis con problemas de piel de sarna que no hemos logrado sacar adelante. Pues yo no sé ustedes, mis queridas familias del Nopal Times, pero el simple hecho de que ella diga que lo estaba sacando de su dinero y que resulte que haya sido del dinero del esposo, pues nos hace ver que esta mujer era una completa mantenida por Juan Collado y que definitivamente lo único que a ella le estaba interesando era que su marido la siguiera manteniendo. Tenemos también esta nota que dice, la actriz afirmó que no tenía problemas de dinero e incluso que no temía que congelaran sus cuentas. Sin embargo, la situación cambió y ahora acepta que su economía ya empieza a mermar. Pese a las complicaciones que está pasando, Yadira Carrillo detalló que no abandonará a los perros y busca mediante todos los medios seguir solventando los gastos. Pues simple y sencillamente, si no le está alcanzando el dinero, que se ponga a trabajar o no, Saúl, que se ponga a trabajar como Dios manda. Ah, claro, está esa oportunidad, como todos los mexicanos, como todas las personas, nos vamos a chambear. Ah, qué, pero la señora quiere seguir haciendo sus dramas. Digo, no quita eso, la buena acción de apoyar a los perritos, pero sin embargo, independientemente de si es verdad o no, creo que le quita todo mérito el hecho de estar queriendo generar compasión. Qué curioso que este señor de ser multimillonario con toda la nota de Caja Libertad, ahora resulta que están en esa triste condición de pobreza. Suena muy parecida a la historia a la de Rosario Robles, a la que su abogado decía, a la que la propia Rosario nos mostraba que en su cuenta tenía 20 mil pesitos y supuestamente eran para todo. Pa' la renta, pa' la comida, pa' el chivo, pa' el transporte. Ah, caramba, ni la Bartola hacía rendir esos dos pesos como si los estaba haciendo rendir Rosario y ahora nos salen con este otro cuento. Ya, por lo tanto, podemos ver varias coincidencias. Uno, Rosario Robles decía que no tenía dinero y también ya nos han dicho cómo con el caso de lo Esther Gordillo estaba enferma y quería muchas facilidades. Pues no, hombre, ahora Juan Collado está tomando de todos los corruptos y rufianes para hacer que ya se ha contagiado. Por eso ya el señor ha salido que está enfermo, ya salió ahora que está pobre y que ya hasta los pobres perritos ya no más falta que culpen a López Obrador, así como en el Twitter que dicen así no hanlo. Este, y que culpen a López Obrador por los perritos, todavía eso más. ¡Wow! Impresionante. Pero miren, para no perder la oportunidad, vayamos a ver cómo Yadira Carrillo estaba poniendo el grito en el cielo diciendo de la triste situación que está padeciendo. Vayamos a ver el video. Se enteramos de que ahora que está en la cárcel ya es precaria para la actriz. Yo tengo ahorita 50 perros de la calle desde hace dos años y ahorita me está costando mucho trabajo, por supuesto, la manutención de todos ellos, porque no tienes dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos. Y yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes de lo que te da tu esposo para la casa. Y mi veterinario, porque yo tengo perritos en la casa, mi veterinario ve a estos perritos de la calle y los tenemos a todos perfectos. Ahorita tengo seis con problemas de piel, de sarmita, que no hemos logrado sacar adelante. Ahí está la historia, ahí muy conmovedora. Ya no más hacía falta que nos pusiera la escarcha, que nos pusiera los violines, y que también hay una que contara o se echara unas lagrimitas. Recordemos que no ha sido ni una ni dos, han sido muchas las ocasiones en las que Yadira Carrillo ha llorado, ha sacado sus lágrimas de cocodrilo. Pareciera como que si con esto se va a conmover y va a convencer a la gente que por ser una gran actriz, por hacer muy buenas sus interpretaciones según ella, ya con esto la gente va a votar o va a decidir que Juan Collado merece estar libre. No señora, que no se engañe, que no nos salga con sus cuentos chinos. Recordemos como también hace tiempo nos decía Yadira Carrillo que estaba más vigilado que todos, que era injustamente tratado, que era triste, era triste la situación. Recordemos aquel cuento chino, aquel drama, justo al estilacho de la Rosa de Guadalupe de Chafalavisa, así como siempre. Está mucho más vigilado que todos. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero entran sin avisar, también se entran y le hacen inspecciones y entran 10 gentes. Inspeccionan todo, todo lo que tiene, cosa por cosa, cosa por cosa. No, Juan tiene menos que todos. Y bueno, ni modo, si así tiene que ser, que así sea. Y hemos llorado profundamente, Juan y yo, con todo el corazón hemos llorado. Y nos ha tocado muy fuerte, pero pues ni modo. Ni modo, no entendemos por qué está pasando todo esto. Sí, nos ha tocado muy fuerte, muy fuerte. Ay, Torito, miren. Los perritos, Juan Collado, la celda, ya, la injusticia. López Obrador, alo, alo, alo. Recordemos también, como ya diría Carrillo, se dejaba ver sensible por el encarcelamiento de su esposo. Esta es otra nota de otra ocasión que también se había echado sus lagrimillas. Ojo, habrá algunas personas a decir, oye, pero hay siempre muchas personas que están injustamente encerradas. Y los papás, los esposos, la familia, pues es normal o es justo que puedan estar preocupados. Pero recordemos aquí que ni Juan Collado es una palomita blanca, pues tiene muchos escándalos de desfalcos. Los siete millones de desfalcos al Instituto de Aguascalientes. Las más de 120 empresas que fueron fantasmas. Toda la millonada que se llevó a cabo a paraísos fiscales y en donde se iniciaron investigaciones por lavado de dinero. Así que una blanca palomita no está involucrada en todas esas fechorías de Juan Collado. Por otra parte, también nos llamaba la atención cómo la gente cada vez hace este reclamo, esta crítica, esta exigencia. Porque Yadira Carrillo bien ha sido buena para beneficiarse, para disfrutar de lo rico y bonito de todo este dinero. Que muy probablemente tiene orígenes, relaciones, raíces turbias y que se deben de investigar. Por lo tanto, no está de más que también se pueda investigar a esta señora Yadira Carrillo. Y que si en realidad ha sido una rufiana, que la metan al bote, que la juzguen. Pero sobre todo que puedan confiscar y devolver el dinero a los más necesitados. A la gente que en verdad lo requiere. ¿Tú qué opinas de todo esto, mi querida Karen? Pues la tienen que investigar definitivamente. No es justo que haya personas que estén haciendo lo que se les pega su recochina gana. Que estén agarrando la ley y se la estén pasando hasta por donde no, con tal de no estarla siguiendo. Mientras que hay muchos mexicanos que están trabajando de una forma honesta y honrada. Y que siguen batallando, que ellos sí están batallando para hacer que el dinero les alcance. Para solventar sus necesidades básicas. Si esta señora, lo que ya había dicho, está diciendo ahora que de verdad le está haciendo falta el dinero. Que seguramente no es así. Si Juan Collado tenía muchísimo dinero. Si ella también ganó mucho dinero con sus papeles en Churrovisa. Pues no le está haciendo falta. Y si le está haciendo falta, pues que se ponga a trabajar. Seguramente también ella tiene bastante cola que le pisen, como tú lo mencionabas. Y lo mejor es que ella sea investigada. Y que también pague si es que se puede comprobar las cosas o las tranzas que probablemente ella también hizo. Ahí está el reclamo de que se haga justicia. Que no se le achaque más ni de menos. Pero sí que se pueda hacer esta investigación completa como se la merecen. Estaremos dándole seguimiento para ver de qué manera se está haciendo cada vez. Este dramonón, este cuento más largo de los perritos. No sé si al rato nos van a salir con gatitos. O no sé con qué. Con pollitos. Ahora sí que la apuesta está en el aire. Déjenlo en los comentarios, mis queridos nopalores y nopalcistas. Con qué esta señora podría nuevamente intentarnos conmover, sacar el violín y la escarcha. Y pues ahí la señora echarse sus lagrimitas. Pero pues estaremos viéndolos. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Voy a dejarles el link de alguno de los espinosos videos de mi amiga Caro de Patria247. Para que vayan a seguirla. Y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de nopal. ¡Los vemos! Hoy platicaremos del tremendo deschongue que hicieron Daniel Iturbide y Vicente Serrano en una entrevista que Vicente le hizo a Daniel con respecto al tema de Frida Sofía. Un invento que se aventó chafaviza como siempre para estar dorándole la píldora al pueblo con respecto a que era una niña que estaba por ahí perdida entre los escombros y había que rescatarla.